Vamos a tratar de poder observar situaciones, cosas que tenemos que ir resolviendo. Es un entrenamiento, más allá de que es un amistoso. Para nosotros tenemos un rival de peso, pero es un entrenamiento en este caso para nosotros. Entonces, lo tomo de esa manera porque, imagino que también del otro lado, porque es una cuestión donde, al no tener camisetas y eso, vuelve a ser como un partido pretemporada. Y en ese aspecto siempre trato de ver cosas y de tomarlo como de verdaderamente son amistosos serios o entrenamientos mucho más fuertes. Así que intentaremos probar algunas cosas, a ver qué opciones tenemos. ¿El actor está para jugar algunos minutos? Sí, sí. No tiene inconveniente. Va a jugar algunos minutos seguramente. La mala noticia por ahí en la semana fue finalmente la lesión de Alanis. Sí, la verdad que sí, es un problema porque Gabriel venía muy bien, nos venía ofreciendo un montón de cosas y, bueno, él estaba también en un muy buen nivel. Creo que, sobre todo, las cosas de lo más duro es para él, no para nosotros. Así que, bueno, trataremos de poder suplir su ausencia y ojalá que se recupere lo más rápido posible para tenerlo de nuevo en este nivel que está. Es muy prematuro hoy hablar de Newell's porque Newell's tiene un partido ahora el fin de semana, pueden pasar un montón de otras cosas, entonces lo que nosotros tenemos que probar o ver es que cada uno nos brinde su mejor versión para poner lo que necesite el equipo el fin de semana que viene. ¿Balance de estos últimos primeros cuatro partidos? No, balance dentro de las posibilidades del contexto y del inicio, me parece que el balance es positivo, con muchas cosas para mejorar, pero cuando el equipo se va sintiendo cada día más equipo, y creo que eso en estas circunstancias es algo muy bueno. ¿Dijiste que era para corregir algunas cosas? ¿Notas que le está faltando mucho, tenés mucho para corregir o es más en general? Y corregir, tenemos que corregir cuando recuperamos la pelota, tratar de asociarnos más, de poder... Obviamente que cada partido es diferente, sí tratar de a lo mejor de generar tres o cuatro pases más para poder tener el equipo más lejos en algunos momentos, y en función de eso, después mejorar muchos pequeños detalles que tienen que ver con cerrar, con eliminar la línea de pase, cosas que son para nosotros hábitos que tenemos que llevar adelante, seguir mejorándolas y corrigiéndolas.